Gracias Presidenta, buenas tardes doctora, muchas gracias por su presencia en la comisión. Le voy a hacer algunas preguntas que yo entiendo tienen que ver con el aspecto, digamos, médico que usted, en el que usted más intervino. Si no tiene que ver con lo que hizo en la auditoría, me lo dice. Respecto de los traslados en ambulancias, ¿usted pudo revisar alguna documentación que indicara la forma en que se contratara ese servicio, si encontró desprolijidades, irregularidades, algo que le haya llamado la atención? Perdón, diputado, ¿está volcado en alguna parte el informe? No lo sé. Muy bien, si no lo recuerda, no lo recuerda, después lo revisaremos bien en el informe. Con respecto a la compra de, y esto sí creo que está en el informe, no le puedo dar una, bueno, no lo tengo acá, no le puedo dar la página, pero lo que recuerde, con respecto a la compra de medicamentos y prótesis, se pudo revisar si se hacía a través de licitación, licitación pública, o otro tipo, bajo otro tipo de modalidad. Si mal no recuerdo, era por compra directa. Ajá. Pero está volcado a decir el informe. Ok. Diputado, estaría de acuerdo en un segundo. Quiero aclarar que en las normas del derecho administrativo, la forma de contratación puede ser la licitación pública, la licitación privada, o la contratación directa, que en general tiene un monto determinado de dinero. Esto es importante para que todos sepamos de qué estamos hablando. Cuando se hace una contratación directa, bueno, me parece que es importante aclararlo para la audiencia que esté escuchando, que no es una pregunta menor lo que le hace la respuesta que usted está dando. Siga la diputada Oteriade. Gracias, presidenta. Bueno, más allá de que por ahí recuerde que se hacía más contratación directa o compras directa, ¿no tiene mayores precisiones respecto si las que te vio alcanzaban ese monto o superaban el monto que está establecido? ¿Eso no lo recuerda? Si no, le hago otra pregunta. ¿Nadie está obligado a recordar con precisión nada? No, no, con todo respeto. Pero era más la parte médica, así que de monto... Ok, perfecto. Bueno, y la parte médica, o creo yo que esto es la parte médica, o un aspecto de digamos, ¿no? De la dimensión médica, si se quiere, del funcionamiento de la obra, que es la autorización de tratamientos a los afiliados. ¿Usted pudo revisar cómo era la modalidad de autorización, por un lado, cómo era la modalidad de autorización de los tratamientos de los afiliados en el periodo estudiado? Yo recuerdo que previo a la pandemia las autorizaciones se hacían de manera personal en la sede de la obra social. A partir de la pandemia se hicieron por vía mail y esa mecánica se sigue manteniendo hoy en día. O sea, las autorizaciones se hacen de los pedidos, de los beneficios se hacen a través de vía mail. No quiero... Bueno, no me acuerdo exactamente el giro, pero creo que diariamente estaba alrededor de los 200 o 300 mails de ingresos y egresos. ¿Y usted puede recordar, o por ahí, si lo pudo establecer, mientras estuvo a cargo o estuvo haciendo este trabajo, cómo, digamos, cómo se hacía la autorización? Es decir, ¿qué tipo de análisis se hacía hacia el interior de la obra social? Si recuerda qué áreas o qué funcionarios en particular lo hacían y qué era lo que... el procedimiento que se seguía, ¿no? En general los procedimientos dependían de lo que se solicitara y los auditores de cada área eran los que emitían la opinión al respecto. Si se solicitaba, pongámosle una prótesis para una cirugía traumatológica, sería el traumatólogo el que evaluaría la solicitud y de la vía que puso en herido. O sea, se hacía por especialidades. Y eso lo... digamos, lo recuerda, que efectivamente habrá visto algún circuito de documentación que seguía eso. Es decir, los auditores que le daban el ok a la autorización requerida, ya sí existían, sí, porque había unidades de auditoría que no estaban cubiertas, pero las auditorías médicas, ¿usted recuerda que efectivamente estaban cubiertas o alguien cumplió esa función? Yo me entrevisté en forma personal con auditores médicos de diferentes especialidades que tenían esa función. La función nuestra fue de recabar información a través de oficios que dirigimos a la obra social, de hacernos presente y de escuchar imboche de los médicos y del personal de la obra social. Así que de esa manera recibíamos la información. ¿Y nos puede contar brevemente una suerte de reunión, si quiere modelo, con el auditor? Es decir, que básicamente qué ida y vuelta tenía, cuáles eran las preguntas por donde iba más y si recibía algún cuestionamiento, no ustedes, sino al funcionamiento de la obra, algún cuestionamiento, algún señalamiento, alguna queja o algún reclamo de parte de auditores sobre cómo funcionaba el sistema. Las reuniones que tuvimos siempre fueron de gran colaboración de parte de todo, tanto del personal profesional como del personal de empleados de la obra social. Siempre fue de mucha colaboración. Y si hacían mención a alguna dificultad o alguna situación que observaran que se podía mejorar, la manifestaban. Pero siempre fue de muy cordial y de mucha colaboración y mucha aptitud para que las cosas mejoraran. Ese es el recuerdo que tengo a todas las entrevistas. ¿Alguna pregunta se quiere que recuerde a los auditores como una pregunta que se repetía en todas las entrevistas, usted buscando algún aspecto determinado del funcionamiento de ese sistema en particular para un abogado como yo? En realidad, primero uno lo hace abiertamente, ¿no es cierto? Lo que uno intentaba saber y realizar eran cómo eran los procedimientos que se llevaban adelante, cuál era la mecánica del procedimiento que se llevaba adelante. Entonces, primero era una pregunta abierta, saber cómo era que se manejaban, cómo era el procedimiento. Y bueno, no había preguntas específicas. De acuerdo a las contestaciones, uno iba indagando, profundizando en lo que a uno le interesaba. Muy bien. Le hago una pregunta, a ver, que quiero vincularla con el caso que nosotros nos estamos llevando a la investigación, pero que tiene que ver por ahí con algo personal suyo. ¿Usted hoy ejerce la medicina, digamos, la ejerce de manera privada, en alguna clínica? O sea, no le pregunto dónde, sino de manera privada. Estoy abocada absolutamente a mi función pericial como médica forense. Ah, ok. En algún momento trabajó, digamos, como médica, haciendo tratamientos. Y le pregunto, en ese caso, ¿dónde trabajaba? ¿Le exigían un seguro de responsabilidad civil o lo que conocemos como seguro de mala praxis? Por supuesto que trabajaba y en ninguno de los que trabajé me requerían como condición un juicio de responsabilidad. En lo personal, no me han requerido un juicio de responsabilidad profesional. En ninguno de los lugares donde trabajé. No, no. O sea, ¿no le han hecho una demanda? ¿O no le han pedido un seguro? ¿No le pedieron seguro? Perdón. Entendí que usted me preguntaba si en los lugares donde yo trabajé previamente como médica, me habían pedido o exigido que yo tuviera un seguro de responsabilidad profesional. Sí. ¿Es así? No. Sí. No le exigieron. ¿Usted lo tenía? No, no me exigieron. Ok. ¿No le exigían, pero usted lo tenía o al no exigírselo no lo sacaba? Yo lo saqué muchísimo tiempo después de iniciar mi profesión. Ok. Entonces, ahora esa experiencia que la traslado a la obra social, cuando usted revisó papeles, hizo la entrevista, el seguro de responsabilidad civil de los prestadores de la obra social, ¿existían? ¿Sabe si eran requeridos? ¿Vio alguno ahí en algún expediente, en alguna carpeta de algún prestador? No era mi función revisar si tenían seguros o contratos. Me aboqué solamente a la parte que comenté acá. Muchas gracias. Nada más. Gracias, diputado Tagliade. Diputado Pedrini, usted tiene...